Siento una gran desesperación Y es por una traición que la traigo clavada Por eso es que tomo yo mucho bien y mejor Pa' olvidar a esa ingrata Fui un bracero cumplidor Y así como me ven Yo gané mucha plata Y todas se la mandé a mi mujer infiel Y hoy con otro la gastar Dios mío dime que haré Si me regresaré Otra vez de bracero Mis tres hijitos que harán Con su madre tan cruel Amante de un carterón Y lo vas a pagar chiquita Y es que esto no es para más Mis amigos la ven Con ese hombre paseando Yo no la quiero ni ver Porque la mataré Por andarme engañando Fui un bracero cumplidor Y así como me ven Yo gané mucha plata Y toda se la mandé a mi mujer infiel Y hoy con otro la gastar Dios mío dime que haré Si me regresaré Otra vez de bracero Mis tres hijitos que harán Con su madre tan cruel Amante de un carterón Amante de un carterón Amante de un carterón Gracias por ver el video